Después de mucho tiempo de trabajo, hemos logrado que todas las instituciones de educación superior del Uruguay, estamos hablando pública y privada, estamos hablando UTU, UTEC, UDELAR, estamos hablando educación militar, educación policial, universidades e institutos privados, se pusieron de acuerdo después de muchos meses de trabajo en lo que se llama el suplemento al título. ¿Qué es el suplemento al título? Es una vez que una persona egresa de cualquier institución de las que he nombrado en el territorio nacional, va a poder pedir este suplemento al título, que muchas instituciones lo van a poder ofrecer, y va a decir, por ejemplo, ¿qué es esa carrera? ¿Qué fue lo que estudió? ¿Cuál es la concentración principal que tuvo? A ver, un ejemplo clave, en determinada ingeniería, si tuvo más profundización en un área que en otra, en un área humanística, si tuvo más profundización en un área que en otra, ¿cuántos créditos utilizó? ¿Cuál es la descripción de la carrera? Después también, ¿cómo es el sistema educativo uruguayo? Es un reclamo que ha pasado no solamente en el territorio nacional, con carreras nuevas, muchos empleadores solicitan, bueno, ¿y esta carrera qué es, o a qué se dedica, o qué es lo que ha aprendido? Entonces, muchas veces, lo que va a terminar haciendo es abriéndole el mercado a nuevos profesionales, también en la región y en el exterior, cuando hay empresas, o gente que quiere estudiar, o trabajar en el exterior, y muchas veces no conocen el sistema educativo uruguayo, entonces hay que pedir información extra, bueno, ahora lo van a poder acceder fácilmente. Esto le abre las puertas a los profesionales uruguayos, facilita que el sistema educativo uruguayo tenga mayor conocimiento en el mundo, y además también mucha gente que está trabajando en el Uruguay, para empresas internacionales, y que tiene que validar, tiene que demostrar para qué sirve su título, qué es lo que ha estudiado y qué es lo que ha hecho. ¿Cómo se accede a esta información? Esta información va a estar de manera voluntaria, lo van a poder pedir en cada institución terciaria del Uruguay, tanto pública como privada, en las vedelías, cada institución va a tener su procedimiento específico, y van a poder solicitar lo que se llama suplemento al título. ¿Tiene un costo para el profesional? Bueno, eso queda a libre albedrío de cada institución, lo ideal sería que lo entreguen de la misma forma que hoy en día están entregando una escolaridad o un título, pero es sugerido. ¿Cuándo comienza a requerir esto? Bueno, en realidad ya es un decreto que permite que las instituciones lo puedan llevar adelante, lo ideal sería que en el correr de las próximas semanas se pueda avanzar en esta línea. ¿Hay un plazo para el tema de los títulos que se han expedido ya en el pasado? ¿Cómo es eso? Bueno, todas las instituciones ahí van a tener un proceso de adaptación, porque estamos hablando de que hay carreras que llevan muchos años, hay carreras que son nuevas, hay instituciones que tienen más espalda para llevar adelante esto, por lo tanto como es un proceso voluntario que desde el Ministerio, liderándolo, pero con todas las instituciones, poniéndose de acuerdo, se llevó adelante, va a haber instituciones que rápidamente lo van a tener disponible, va a haber otras instituciones que quizá les cueste un poquito más. Así que ahí les vamos a pedir un poquito de paciencia, pero lo ideal sería respetando las autonomías también, porque las instituciones públicas tienen sus autonomías, las privadas también tienen sus procesos, se va a llevar adelante.